Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este primer diálogo por el futuro en el que tenemos el placer de contar con la vicepresidenta primera del gobierno, con la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este es un proyecto impulsado por Talento para el Futuro y el espacio Bertelsmann, así que en primer lugar nos toca daros las gracias a todas y a todos por estar aquí físicamente, por acompañarnos, pero también a quienes nos seguís en streaming y quienes estáis compartiendo vuestras impresiones y preguntas en las redes sociales con el hashtag Diálogos por Futuro. Queremos leeros, estamos deseando leeros y compartiros. Es un verdadero placer contar con todos vosotros y vosotras en la inauguración de un ciclo que, estamos seguras, será el primero de un encuentro constante, permanente y sin precedentes entre jóvenes y altos representantes de las instituciones públicas. Y para hacerlos, como decía, tenemos la inmensa suerte, el inmenso privilegio de contar con la vicepresidenta primera del gobierno, que es una persona que tiene un papel clave, por supuesto, en el gobierno de España, pero además en la lucha contra esta pandemia en asuntos como los fondos europeos, el escudo social o la reforma laboral, como todos conocemos. Así que muchísimas gracias por hacer un hueco en una agenda tan compleja para hablar con jóvenes, para hablar de una manera directa con todos y todas vosotras. Muchísimas gracias, además, porque esto supone un apoyo a un proyecto que, como digo, queremos que sea de largo plazo el primero de muchos, que estoy segura que así será. Quiero, además, agradecer su presencia a Luis Díez por representar aquí a la Oficina Nacional de Prospectiva, a Clara Basols, directora de la Fundación Bertelsmann, y a María Benítez, representante, directora de la representación de la Comisión Europea en España. Además, muchas gracias, Lidia, Laura, por hacer posible que este diálogo sea accesible a todas y todas las personas. Y, por supuesto, como digo, agradeceros a todos vosotros y vosotras, las personas jóvenes que os habéis acercado, porque sois vosotras las protagonistas de este acto. Espero que así lo veáis. Será un acto de una hora, una hora y cuarto, y el objetivo del mismo es contribuir a reducir la brecha intergeneracional y la desafección que existe con las instituciones, creando un canal de comunicación directo, horizontal, entre vosotros, nosotros y las instituciones. Para daros la bienvenida de manera oficial a este ciclo, tengo el placer de invitar al escenario a la presidenta de Talento para el Futuro, a Elsa Arnaid, y a Sara Sánchez, que es project manager de la Fundación Bertelsmann. Bienvenidas y adelante. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer, la verdad, ver a tantas caras conocidas y, por supuesto, a muchas otras que vamos a conocer hoy, en ese cóctel, después de esta gran mecha redonda. En primer lugar, por supuesto, dar gracias a la vicepresidenta primera del Gobierno por estar aquí con nosotros y por querer inaugurar este ciclo de diálogos, diálogos por el futuro, de la mano de Talento para el Futuro y la Fundación Bertelsmann. La verdad que es un placer. También agradecer a los ponentes que tenemos hoy aquí, que van a representar a una juventud, una juventud diversa, resiliente y que estamos deseando escuchar lo que tiene que decir. Hoy, la verdad que es un día muy especial porque no solo comenzamos este ciclo de diálogos, sino que volvemos a un espacio en el que Talento para el Futuro nació. Hace más o menos dos años, el primer evento de Talento, el evento de lanzamiento, era aquí. De hecho, es un evento al que yo ni siquiera asistí porque no conocía lo que era Talento para el Futuro. Entonces, la verdad que nos hace mucha ilusión. Para los que no conozcáis lo que es Talento para el Futuro, somos una plataforma de más de 80 organizaciones de la sociedad civil y lo que buscamos es, básicamente, que la voz de los jóvenes esté representada en los procesos de toma de decisiones. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues de dos maneras. Por una parte, hay que convencer a la juventud que hay otra política que es posible, que la política no son solo los partidos políticos y que para cambiar la política nos tenemos que involucrar nosotros. Pero también, por otra parte, tenemos la parte institucional. Tenemos esa parte de tener que hablar con los políticos, con los representantes públicos, para hacerles entender que necesitan escuchar a la juventud porque la juventud no solo es el futuro, sino que también es el presente. Por lo tanto, hoy, como decía María, es un día muy especial porque juntamos estas dos partes. Este diálogo intergeneracional que vamos a tener hoy lo que hace es, por una parte, demostrar a los jóvenes que hay que involucrarse en política y hablar directamente a nuestros representantes institucionales y, por otra parte, demostrar a los políticos, a los representantes que están ahí para resolver los problemas de toda la ciudadanía que también es necesario escuchar a la juventud. Así que, de verdad, muchísimas gracias al Espacio Bertelsmann por querer involucrarse con nosotros en esta aventura una vez más. Y te dejo, Sara, la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Desde la Fundación Bertelsmann también nos hace una ilusión muy especial poder inaugurar este ciclo de diálogos por el futuro y, bueno, volver a ver el espacio Bertelsmann lleno de gente y también es... O sea, hay de gente joven. Eso nos hace mucha ilusión. Y, como decías, hace un par de años presentamos aquí la iniciativa de talento, después estalló la pandemia y, bueno, es una verdadera alegría poder retomar la actividad presencial, volver a juntarnos otra vez y hacerlo con un evento que versa sobre el futuro de la economía y el empleo, que son unos temas que en la Fundación Bertelsmann pues nos toca muy de cerca. Por contaros un poquito a qué nos dedicamos, llevamos 25 años trabajando en España, impulsando proyectos sociales, educativos y culturales y atendiendo mucho a las necesidades sociales, abriendo, estando pegados a la actualidad para ver los retos y las necesidades en cada momento. Pero siempre ha habido algo, ha habido un denominador común y es que los jóvenes siempre han estado en el centro de nuestros proyectos. Y, de alguna manera, en todo este tiempo hemos trabajado por y para los jóvenes y con esta alianza con Talento para el Futuro queremos ir un pasito más allá y trabajar con los jóvenes. Y, de hecho, nuestra matriz alemana, la Bertelsmann Stiftung, también tiene como una de sus prioridades trabajar y fomentar el empoderamiento juvenil y favorecer la participación activa de los jóvenes en la vida pública. Así que parece que todas las piezas van encajando. Y, simplemente, por daros un apunte sobre este lugar en el que nos encontramos, contaros que este edificio lo construyó el arquitecto Enric Miralles en el año 92 y que en estos 30 años de trayectoria el espacio Bertelsmann se ha convertido en un lugar muy emblemático de diálogo y de debate en Madrid por el que han pasado personalidades muy representativas de los ámbitos de la política, de la educación, de la cultura. Y, bueno, quiero aprovechar para deciros a todos vosotros y a vosotras que esta es vuestra casa, que aprovechamos este inicio, esta nueva etapa para abriros las puertas a los jóvenes y que os invitamos a participar en todo el ciclo y en el resto de actividades que llevemos a cabo. Y no me quiero entretener más porque tenemos una tarde muy intensa y muy interesante por delante. Así que, gracias, María. Gracias, Elsa, por contar con nosotros como compañeros de viaje. Muchas gracias, viceministra, por hacernos un hueco en la agenda para conversar de tú a tú esta tarde. Y muchas gracias también, Nerea, Gonzalo y Estefanía, por supuesto, por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Sara, Elsa. Estoy segura de que, como habéis dicho, este será el primero de muchos y muy interesantes debates. Y, precisamente, empezamos este ciclo hablando de una de las preocupaciones más acuciantes entre las personas jóvenes en un contexto de crisis económica, pospandemia. Tenemos el placer, como hemos dicho, de hablar del futuro de la economía y del empleo, que, como decimos, son siempre algunas de las principales preocupaciones que aparecen en las encuestas cuando se preguntan a las personas jóvenes. Para una generación que ha estado marcada por dos crisis económicas, es crucial, además, abordar este debate desde un punto de vista interseccional e intergeneracional. E incorporar al mismo temas tales como la transición ecológica, la recuperación económica y la digitalización. Para hacerlo, tenemos la inestimable ayuda de la moderadora Paula Oliver, que es la subdirectora de Incidencia en Talento para el Futuro. Queremos que este sea un diálogo de verdad, fluido, una conversación en la que vosotros también tengáis una voz muy importante, por lo que ella va a tener la tarea más relevante del día de hoy. Y es, precisamente, garantizar que todos y todas tenéis ese turno de palabra. Como sabéis, compartiremos por vídeo dos preguntas, las dos más compartidas en el reto que hemos tenido estas últimas semanas del hashtag Diálogos por Futuro. Muchas gracias a todas y todos los que habéis participado. Pero también os daremos la oportunidad de preguntar a vosotros de manera directa. Si queréis hacer una pregunta, tendréis que levantar la mano y una de mis compañeras que están con los micrófonos os pasarán unas tarjetas. Podéis escribir vuestro nombre y la pregunta. No se leerán o no se dará la palabra a nadie que no haya puesto su nombre. Si alguien es periodista y quiere incluir el medio del que viene, también puede hacerlo. A continuación, se la traerán a la moderadora y la moderadora las ordenará para ver cuáles son las cuestiones que entendemos más relevantes porque no va a haber ocasión de que todo el mundo pregunte. Y ella no va a preguntar. Va a volver a decir el nombre de la persona y os va a dar la palabra y os acercan al micrófono. Esa será la forma de hacerlo. Si estáis siguiéndonos por las redes sociales y queréis trasladarnos una pregunta, podéis hacerlo etiquetando al espacio Bertelsmann y a Talento para el Futuro con el mismo hashtag. Por último, no dudéis, por supuesto, en compartir vuestras opiniones por esas redes sociales y sin más dilación voy a dar paso a la razón por la que estamos todos aquí, el primer diálogo de los diálogos por el futuro, el futuro de la economía y del empleo que reunirá en el escenario a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, a Nerea Luis, a Gonzalo Conde y a Estefanía Molina. Adelante y bienvenidas. Muy bien. Antes no sabía, me imaginaba que eras Gonzalo pero no estaba segura. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias María y buenas tardes a todos y todas por estar aquí hoy. Como ha comentado María, soy Paula Oliver, subdirectora de Incidencia Política en Talento para el Futuro y vuestra moderadora preferida de hoy. Espero seguir siéndolo cuando acabe el evento. Hoy voy a tener el placer de moderar esta charla que es lo que nos gustaría que fuese. Una charla y una conversación entre los políticos y los jóvenes para también poder acercar la política a los jóvenes. Y es una conversación entre los ponentes y el público, el público presencial y el que nos está viendo online. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y presentar a los ponentes. Tenemos el honor de contar con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital que también ha sido recientemente elegida, presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por estar hoy con nosotros y nosotras. Y nuestros representantes jóvenes con nosotros y nosotras esta tarde, a los que me enorgullece presentar son Nerea Luis, doctora en Ciencia y Tecnología Informática, especializada en Inteligencia Artificial y cofundadora de TechFest. Gonzalo Conde, emprendedor y actualmente cofundador y CEO de Ordering, una startup especializada en la digitalización en el sector hostelero. Y Estefanía Molina, periodista, escritora, analista política y politóloga que aparece también y colabora en diversos medios nacionales. Es un orgullo contar con todos vosotros hoy. Y antes de comenzar, voy a explicar rápidamente, voy a repetir rápidamente cuál es la dinámica de la conversación. Queremos hacer hincapié en eso, es un encuentro para la conversación. Como saben los ponentes, no buscamos grandes discursos, sino el compartir ideas y acercar esas preocupaciones. Por eso, vamos a empezar con dos preguntas para que podáis exponer un poco vuestras impresiones y rápidamente vamos a pasar a las preguntas del público. Pedimos, por favor, que tanto las preguntas como las respuestas sean concisas y breves y sobre todo constructivas. Como ha comentado María, hay tres maneras de participar. Por un lado, en el público, como sabéis, podéis levantar la mano, os van a pasar unos cartones. Es muy importante que escribáis el nombre porque si no, no vamos a poder daros la palabra para que participéis. Por otro lado, con las preguntas que nos han llegado en el reto y finalmente a través del hashtag diálogos por futuro en las redes sociales. Y repito, por favor, que sean breves y concisas esas intervenciones para poder dar pie al mayor número de preguntas posibles. Y habiendo sentado un poco las reglas del juego o del encuentro, vamos a comenzar propiamente con el diálogo que es para lo que hemos venido. Como sabéis, la generación joven actual, especialmente las generaciones Z y Millennial, hemos crecido en una crisis económica constante. Aprendimos lo que era la palabra austeridad cuando éramos muy pequeños y hemos pasado de la crisis del 2008 y de la del 2012 a la crisis del coronavirus. y como resultado somos jóvenes que estamos preocupados por nuestras oportunidades laborales, por nuestra capacidad de independizarnos económicamente y emanciparnos y de desarrollar nuestros proyectos de vida y de futuro. Sin embargo, vemos también que en las instituciones nacionales y europeas hay una mayor sensibilidad cada vez con estas preocupaciones jóvenes y con ese malestar juvenil y esto lo demuestra, por ejemplo, que el año 2022 sea el año europeo de la juventud. También vemos que en el conjunto de la sociedad se está haciendo un esfuerzo por transformar los retos que suponen la transición ecológica y la digitalización en oportunidades para llevarnos a una mejor situación en el futuro. Y es por esto que me gustaría comenzar esta discusión lanzando la siguiente pregunta. Y, por favor, vicepresidenta, si le gustaría empezar la primera. La pregunta es ¿qué análisis económico hace ahora mismo? ¿Qué ha mejorado hoy que no teníamos hace 10 o 15 años para hacer frente a esta situación? Bueno, qué buena pregunta para empezar. Pero antes dejadme solo un segundo daros las gracias porque la verdad es que llevo todo el día justamente con ese trabajo de la MFC siguiendo muy de cerca y hablando con mucha gente sobre los temas de Ucrania que son evidentemente importantes y con otros temas y realmente este es el momento más feliz de mi día, de mi semana y probablemente de mi mes porque es un gusto ver una sala llena como muy bien decíais hace un momento al hablar del espacio Bertelsmann. pero además es un gran placer poder colaborar con una iniciativa de la sociedad civil cuando María me lo comentó pues inmediatamente dije si es posible voy a intentar estar porque me parece importantísimo que haya este tipo de debates en este momento porque precisamente estamos tomando decisiones que van a determinar vuestro futuro y creo que tenéis que ser actores que participéis en el debate que participéis en el diseño de esas decisiones de esas respuestas que estamos tratando de dar a los retos del presente y a los retos del futuro pensando justamente en las generaciones futuras y luego me hace mucha ilusión estar aquí porque además a ti no te seguía porque no te conocía pero a partir de ahora pero a Nerea a Estefanía a María a Elsa a todos os sigo y me interesa muchísimo ver cuáles son esas preocupaciones escucharos y estar un poco al tanto de lo que se está hablando para que no centrados como estamos en esos grandes temas no perdamos un poco el pulso de la calle así que agradezco de verdad la oportunidad y me gusta además la pregunta de dónde estamos ahora y qué diferencias hay con cómo estábamos hace 10 años y voy a ser muy breve pero creo que efectivamente si hay algo remarcable y que tenemos que además sentirnos muy orgullosos de eso que diferencia la salida de esta crisis o la respuesta a esta crisis con respecto a la anterior crisis financiera es justamente el hecho de que desde Europa se ha dado una respuesta coordinada una respuesta decidida y que ha estado basada en la idea de que es mucho más eficiente proteger que dejar que algo se destruya y luego tener que reconstruir y España es probablemente el ejemplo más paradigmático con la representante de la Comisión Europea con quien he trabajado muchos años lo decimos muchas veces España es un ejemplo paradigmático de lo que no se debe hacer para responder a una crisis como sucedió con la anterior crisis financiera porque esa respuesta nos ha lastrado durante 10 años en términos de recuperación del empleo en términos de desigualdad en términos de inversión en términos de ciencia de I más D en términos de futuro y esta vez estamos decididos a no hacer lo mismo y yo creo que el punto de partida es muy diferente y nos permite mirar al futuro con más esperanza y con más confianza Pues es decir que me alegra mucho que este momento pueda ser el momento más feliz de tu mes creo que hemos conseguido algo muy importante si llegamos a esto en este evento Nerea desde tu perspectiva también de experta en digitalización ¿qué crees que ha cambiado? Bueno yo creo que ha cambiado mucho o sea estaba echando la vista atrás aproximadamente hace 15 años vamos a decir 2007 por ahí y yo me acuerdo que bueno cuando yo decidí estudiar en mi caso ingeniería informática a día de hoy soy doctora en inteligencia artificial efectivamente suena todo muy futurista pero por entonces le sonaba aún más y yo nunca me imaginaba por ejemplo poder hacer inteligencia artificial en España solo se hablaba de Silicon Valley no había tantos referentes no había tanta diversidad y no había digamos dentro al menos del mundo tecnológico quizá pues este digamos movimiento que nos ha traído tantas cosas buenas como es el feminismo y la presencia de la mujer en la ciencia y en la tecnología yo la verdad que quería aprovechar este momentito para contar sobre todo dos anécdotas pero muy muy cortitas a mí me marcó mucho y es algo que no existía hace 10 años tanto TechFest que fue el evento que yo cofundé en la universidad y me trae mucha nostalgia porque hace ya unos años que no lo hacemos precisamente por la pandemia pero nació un poco como esto que decíais hoy para crear esa plataforma que pusiese a todo el mundo de la tecnología de acuerdo en un sitio y entonces traíamos a investigadores traíamos a gente de la empresa traíamos a estudiantes por supuesto y traíamos a startups empezaban a llegar las primeras startups pues allá por 2014-2015 y eso fue la verdad algo enriquecedor yo creo que cuando juntamos a perfiles muy diferentes que es lo que hemos conseguido hoy aquí todos creo que es algo que genera al menos cosas muy buenas se puede escuchar y todos empezamos a hablar el mismo idioma que creo que es algo muy importante y eso es algo eso de hablar el mismo idioma creo que es algo que cada vez hacemos mejor en este caso desde el mundo técnico quiero decir cada vez nos abrimos más hace 10 años yo creo que estaba todo mucho más separado y el otro ejemplo que iba a poner es el de la oficina de ciencia y tecnología de asesoramiento en la que bueno pues yo participé en esa creación o en esa iniciativa en la que un conjunto de científicos y tecnólogos pues nos presentamos ahí en el congreso con mucho trabajo la verdad voluntario y les propusimos pues al congreso por entonces ha pasado mucho pero bueno esto era 2017 esa creación de ese órgano que no existía y no existía porque nadie se había planteado que igual era necesario y en este caso surgió desde el mundo científico a mí me pilló en los últimos años del doctorado y fue algo muy enriquecedor poder hablar con políticos porque eso sí que nunca lo hacen y el sentarnos en la misma sala y que los políticos y nosotros los científicos todos dijésemos oye no te entiendo oye tú me entiendes oye esta iniciativa este coche eléctrico oye esta inteligencia artificial y eso aparte de ser muy enriquecedor es muy divertido y construye mucho ayuda mucho entonces creo que ese es el camino el centrarnos en trabajar en estos foros y por supuesto en sumar creo que sumar es la clave y es el mensaje de lo que yo veo de hace 10 años a ahora Exacto y precisamente es un poco lo que intentamos aquí es reunir perfiles distintos que pueden sumar a la conversación que se tiene en las instituciones y que se tiene en la sociedad a pie de calle y has mencionado Silicon Valley y las startups y es muy interesante también ver cuál es la percepción o cómo lo está viviendo un emprendedor que no está en Silicon Valley sino en Madrid Bueno yo lo primero por supuesto quiero dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí y a la vicepresidenta yo creo que volviendo un poco a la comparación que hacíamos yo comparto completamente el análisis yo creo que es muy importante que todos realmente seamos muy optimistas porque más allá del ruido y muchas veces del pesimismo que estamos viendo en los medios de comunicación y en ciertos partidos políticos yo creo que los indicadores económicos están ahí estamos viendo una recuperación económica que es innegable y sobre todo realmente para los jóvenes que estamos sobre todo muchos de nosotros que hemos tenido la mala suerte de vivir dos crisis económicas creo que la diferencia de la salida de las dos crisis es impresionante la diferencia y además esto sienta un precedente muy importante que es que realmente al final se vio durante la crisis anterior efectivamente cómo crecía la desigualdad cómo era una recuperación que fue muy lenta que no funcionaba y realmente para los que durante muchos años también abogamos por unas políticas de gasto público unas políticas keynesianas que permitieran crear una recuperación que no dejar atrás a nadie pues es fundamental realmente que valoremos el momento en el que nos encontramos y yo creo que además tú mencionabas el tema de Silicon Valley yo también fui uno de esos jóvenes que tuvo que emigrar yo tuve la suerte de emigrar porque hay muchísima gente que no tiene esa oportunidad yo estuve varios años en Silicon Valley en distintas startups y es una de las cosas también efectivamente que más he visto que ha cambiado desde que me fui de España en el cual prácticamente el ecosistema emprendedor aquí era muy pobre y todo lo que he aprendido allí me ha alegrado mucho al volver justo al principio de la pandemia ver el gran trabajo que se estaba haciendo en España como el ecosistema realmente estaba floreciendo y como realmente desde todas las instituciones públicas se está trabajando mucho para que realmente España pueda llegar a ser un país emprendedor entonces yo creo que lo más importante es que tenemos que ser capaces todos sobre todo los jóvenes de ver la oportunidad que se nos presenta porque ahora mismo la salida de la crisis se basa en motores del crecimiento en la transformación digital y en la transformación verde y realmente eso es una oportunidad entonces yo creo que tenemos que quedarnos con ese optimismo de que realmente esta crisis más allá del drama humano se nos presenta ahora mismo como una oportunidad de futuro exacto y además nos da un poco de esperanza las cosas han cambiado entonces podemos ir a mejor y si en 10-15 años hay otra crisis pues lo haremos un poco mejor y así sucesivamente y Estefanía además para que ahora nos compartas tus impresiones y con ese punto de que ha cambiado a nivel político también que no es solo la economía bueno yo creo que ha cambiado todo de 8 hoy ha vuelto a cambiar todo es decir aquí vivimos en un sobresalto continuo pero esto de momento no ha llegado al gobierno lo que había ocurrido bien yo creo que como comentaban los compañeros obviamente vivimos en una época de progreso sin parangón es decir las oportunidades que hay hoy en día la globalización las ventanas la creación de como comentabais de nichos donde se exploran vertientes de la economía que hasta ahora España parecía que ni existían y figuraban los mapas es cierto pero yo no me gustaría irme de aquí no lanzando un mensaje desesperanzador pero si un poco trasladando lo que yo creo que es una cultura política que se está forjando en los jóvenes porque sí que es cierto y no podemos escapar de esa realidad que todavía son un colectivo que sufre mucho y ahí están los datos se intentan hacer políticas para paliar su desigualdad o su papel en el sistema político pero no podemos obviar que hay un 30% de jóvenes que están o casi al borde de la pobreza en riesgo de exclusión social y digamos que el sistema ha tenido una cara negativa de todas estas crisis el pozo que han ido dejando y a mí me suele preocupar mucho porque a veces son los datos o son la economía y creemos que luego la política va por otro lado y yo creo que hay que ponerle como el foco a lo que está ocurriendo y a la cultura política que se está forjando entre la juventud y me gusta la idea de esperanza porque yo lo que veo en los jóvenes la mayoría es desesperanza y me acuerdo en una charla así como el tema muy parecido a esta que hablábamos del tema de los jóvenes y luego al final se me acercaron dos chavales y me preguntaron la pregunta si yo creía que la democracia seguía sirviendo para ellos para representar a los jóvenes y a mí esa pregunta pues me preocupó porque yo pensé bueno si no es democracia ¿qué sistema crees tú que deberíamos tener? o sea la democracia es el sistema y yo sí que veo que hay varias fugas que tiene el sistema yo creo que la primera es a veces los jóvenes tienen la percepción de que las políticas si están muy orientadas pues tal vez a una generación más mayor igual entran ahí esas luchas generacionales de no hablamos vemos mucho el debate de las pensiones pero no vemos mucho el debate de las condiciones laborales de la juventud luego también creo que algo que ha cambiado mucho y que también ha hecho cambiar el sistema político porque si hemos ido a un cambio de la caída del bipartidismo que han entrado nuevos partidos y todos estos años convulsos es porque hay una generación que uno tenía unas condiciones de vida de esta idea de no voy a estar mejor que mis padres y luego también tenía la tecnología pero no solo la tecnología para el trabajo sino para las tecnologías de la información y yo creo que eso forjó un sentimiento de que el sistema podía cambiar y no tenían miedo de que el sistema cambiara porque creo que la cultura de la transición se abandonó en el momento que esta nueva corte de personas votó a nuevos partidos ya no había el miedo a una involución y uno puede pensar bueno si no hay miedo a una involución está bien la gente igual vota pues no tiene tanto temor a cuidado que hace dos días en este país no había democracia pero esto a la vez trae un riesgo y lo vemos cada día en el Congreso las formas de la democracia están más cuestionadas que nunca porque vemos acusaciones de instituciones ilegítimas gobiernos ilegítimos vemos partidos que tienen pulsiones autoritarias y liberales y claro yo creo que si uno cree que la democracia es para siempre esta idea de ¿tú crees que la democracia sigue sirviendo para representarnos? pues a lo mejor tenemos un problema y tenemos que hacer pedagogía democrática y yo lo veo en eso que a veces los jóvenes sienten que el sistema tiene unos incentivos que no los ampara tanto a ellos sino un colectivo que creen que vota más igual sus padres y sus abuelos y para mí eso es un tema y luego también la precariedad trae una serie de elementos de la cultura política porque la inestabilidad es uno pero luego también hay esta idea de que las condiciones materiales de la gente forjan conciencia política por tanto va a ser un voto más inestable va a ser un voto que probablemente tienda a votar a formaciones eso más populistas más iliberales incluso una lucha por las identidades porque esta charla con estos chicos duró mucho rato y al final de la charla uno dijo así dijo bueno también tenemos un problema porque en vez de estar preocupados por el tema del trabajo hay ideologías que siempre están como con luchas identitarias y yo le digo a ver cuidado para empezar yo soy mujer te parece una lucha identitaria que yo cobre menos que un hombre esto es una lucha identitaria o no o que una persona del colectivo LGTBI pueda sufrir una agresión desgraciadamente a ti esto te parece una lucha identitaria no es material que te den un golpe yo creo que bastante material que a uno le den un golpe la integridad física pero fijaos lo que hay de fondo es esta idea de grupos luchando por sus identidades ¿por qué? porque en el fondo si uno no tiene lo material cubierto es muy fácil que lleguen ideologías o partidos pulsiones de uy esto ha sido un lío aquí vemos a todo el mundo luchando por sus identidades pero luego ellos también traen identidades quiero decir que no es que vengan limpios de identidades igual incluso son mucho más reaccionarias las identidades que plantean por tanto para mí ese es el tema en el que estamos de cómo las condiciones materiales de la gente aboca esa percepción de que no hay futuro si os fijáis cuál es el género que está más de moda en estas plataformas digitales la distopía continuamente tenemos distopías estas series que nos hablan de que si vienen ya ni unos extraterrestres de universos paralelos y a mí me da la sensación que hay que ayudar a revertir eso porque esta gente vota y esta gente va a ser los votantes del mañana y ya sea desde el punto de vista de las políticas que se hacen como desde el punto de vista de la cultura política que ellos tienen esta sensación de que los intermediarios visto se ve un poco cuando uno ve qué opinan los mileniales o los que están creo que son los I o los Z que sobre no confían en los intermediarios por ejemplo el sindicato uno cree que el sindicato media por sus derechos uno cree que el partido media por sus derechos o uno va saltando de partido a un partido porque no se siente nunca acabado de representar por nadie y eso está ahí ese sentimiento de yo creo que hay una especie de noventayochismo juvenil de fin de siglo de desesperanza de tristeza y da igual que presentes los datos que a veces sigue persistiendo y por último yo creo que esto a mí lo que más miedo me da es que nos aboque a un sistema de individualista del sálvese quien pueda de uno no forma parte de una sociedad yo barro para mis intereses esta idea de hay unos luchando por sus luchas y digo bueno tú no tienes una hermana no tienes un amigo o una amiga gay estas son las luchas de otros o son tus luchas el sistema no está atomizado afortunadamente formamos parte de un ecosistema pero para mí el riesgo es eso que a lomos de un malestar personal se puedan seguir abrazando ideologías que nos preocupan a todos que son reaccionarias y que normalmente acaban convirtiendo a las víctimas en chivos expiatorios y para mí ese es el contra eso es por un lado de cultura y pedagogía democrática frenar discursos que intentan ilegitimar todo y luego por otra parte pues obviamente sus condiciones de vida esperemos que consigamos frenar eso y consigamos convencer a todo el mundo de que la democracia efectivamente es el sitio el sistema en el que hay que estar y ahora que hemos hablado de que ha cambiado y aquí os voy a pedir brevedad para que podamos ir a las preguntas en cuanto antes muy rápidamente ¿qué va a cambiar ¿qué va a cambiar ahora efectivamente con los fondos Next Gen especialmente para España y en particular para los jóvenes? Bueno yo estoy totalmente de acuerdo podríamos estar dos horas hablando solo de los temas que ha suscitado Estefania pero me parece fundamental el pensar justamente que el miedo es el caldo de cultivo de este tipo de movimientos a mí me preocupa mucho me preocupa mucho el surgimiento de estos grupos o de estos líderes que te dan soluciones facilísimas que son por supuesto imposibles o incorrectas ¿no? Los problemas y los retos que tenemos por delante son muy complejos y exigen siempre un equilibrio muy delicado entre valores o principios que normalmente no están perfectamente alineados y por eso es fundamental ser capaces como tú muy bien decías de explicar las cosas y sobre todo de generar en las personas la conciencia de que no hay que fiarse del que viene con una solución fácil que probablemente nos lleve en la dirección más inadecuada ¿no? Pero para hablar un poco del futuro el futuro no está escrito es que lo que va a pasar depende de lo que nosotros hagamos ahora y por eso es tan importante además de que estamos en un momento en el que la justicia intergeneracional tiene que ser es el tema fundamental porque para responder a la pandemia hemos tenido que emitir 140.000 millones de euros más o menos de deuda pública adicional y si no empleamos ahora tenemos justamente hasta 140.000 millones de euros de fondos europeos para poder movilizar si acertamos lo que podemos conseguir es justamente dar un futuro mejor a las generaciones más jóvenes dar más oportunidades laborales más oportunidades de vida una sociedad más inclusiva una sociedad más justa en la que las minorías no sean minorías sino parte de un todo y esa es la ambición que tenemos ¿no? y yo creo que es que además estamos en un momento en el que no podemos no tener esta ambición porque las oportunidades son únicas en nuestras vidas y en nuestra historia reciente el reto o el coste que puede tener no aprovecharlas es enorme también nos jugamos mucho y por eso no hay tiempo que perder para abordar todos esos retos y por otra parte yo creo que tenemos que mirar al futuro con confianza y con esto termino una de las características que tenemos los españoles es que nos encanta autoflagelarnos nos encanta y además somos los primeros y eso además es terreno abonado también para las personas a las que les encanta flagelar entonces les encanta estar diciendo todo el rato somos los últimos somos los peores no nos entienden no nos invitan a tal cosa porque claro para los que somos un poco mayores debe de ser desde aquella edad final que tuvimos del mundial en el que perdimos frente a Italia yo no sé de dónde viene este trauma pero llevo tres años y medio desde que he vuelto a España ya va para cuatro años todo el tiempo diciéndole a la gente que no que somos igual de buenos que los demás o incluso podemos sentir un orgullo adicional a otros países porque nosotros nuestra historia democrática es cuarenta y pocos años y en sólo cuatro décadas este país ha cambiado verdaderamente es irreconocible Nerea estaba hablando del tema de la igualdad de género es que hace cuarenta años las mujeres no íbamos a la universidad no teníamos los mismos derechos que tenemos no teníamos no había directivas en las empresas no había políticas es que ahora tenemos tres vicepresidentas un gobierno mayoritariamente de mujeres el parlamento prácticamente equilibrado sólo por hablar de un motor de transformación como es el papel de la mujer pero es que miremos donde miremos España es un país que está a la vanguardia en muchos ámbitos y que puede perfectamente plantearse liderar el vehículo eléctrico y conectado lo mencionabais liderar la inteligencia artificial en español liderar el ámbito el sector agroalimentario convertirlo en uno de los más productivos pero también de los más sostenibles del mundo es que no tenemos que tener límites no somos peores que otros países y los temas que nos pasan Estefanía y que tú con tanta agudeza además analizas tampoco son distintos de los que pasan en otros países de nuestro entorno hay gobiernos minoritarios y hay coaliciones y hay parlamentos en los que hay constantes debates muy intensos y hay lamentablemente también emergencia de partidos de extrema derecha o partidos que quieren una involución en tantos ámbitos en los que hemos ganado derechos no tenemos que sentirnos acomplejados yo es el mensaje que os querría dejar hoy independientemente de otras preguntas no tengáis complejos somos tan buenos como cualquier otro y en muchos aspectos mejores así que tenemos que abordar el futuro con seguridad nosotros mismos porque España es un ejemplo de éxito y yo creo que si confiamos en nosotros mismos y tomamos las buenas decisiones ahora vamos a volver a hacerlo otra vez y dentro de 30 o 40 años cuando miremos para atrás nosotras ya muy mayorcitos algunos de los que estamos aquí pues diremos caray que salto dio nuestro país y que bien aprovechamos esta oportunidad Muchísimas gracias me ha llegado bastante cuando acabé de decir lo que ha cambiado este país hace 40 años bueno es que cuatro de las personas si no me equivoco que estamos aquí sentados damos por hecho cosas y seguimos luchando por cosas que tenemos que valorar mucho porque nosotros no sabemos qué es lo otro entonces tenemos que seguir cuidándolo a futuro y nada podéis seguir compartiendo vuestras impresiones sobre qué podemos esperar a futuro en los jóvenes María Pues mira yo también voy a ser muy breve en línea con lo que yo me dedico que es la tecnología la inteligencia artificial y os decía antes que a mí me alegraba ahora cuando lo pienso el poder desarrollar lo comentaba ahora Nadia la inteligencia artificial en castellano por ejemplo en español es algo que nunca quizás no lo habíamos planteado pero tiene un poder muy grande porque hasta ahora y estaréis todos de acuerdo conmigo que cuando buscamos mucha información en internet lo hacemos en inglés el inglés se ha instaurado como ese idioma digamos estándar sobre todo en múltiples mundos pero sobre todo en el tecnológico y ahora pues con esto surge una vía de negocio pero es que surge también digamos una transversalidad entre sectores que es brutal o sea si vemos la tecnología como un catalizador o como una herramienta que potencia distintas soluciones porque se habla de transformación digital pero ¿qué es transformación digital? y ese yo creo que es uno de los mensajes que a mí me gustaría dar porque veo muchas caras jóvenes y a mí eso también me encanta y me llena de ilusión y yo cuando terminé el doctorado en 2019 a mí me dio pena salirme del mundo científico era una cuestión bueno pues de elegir te quieres ir fuera ya sabéis todo lo que sucede con los contratos decidí quedarme en España en una empresa aquí de tecnología y hoy estábamos viendo que hemos doblado el equipo hemos doblado el equipo desde el verano ahora y estamos o sea que es que contratamos que vamos pero no voy a decir uno por semana pero quiero decir que es que entra muchísima gente y no solo del mundo tecnológico quiero decir no estoy diciendo que todo el mundo de repente tenga que estudiar una ingeniería estoy diciendo que todo el dinero que va a venir de fondos europeos también se puede utilizar por un lado para colaborar con otros sectores y fomentar esa colaboración del tipo oye tecnología con medicina o tecnología con turismo tecnología con el sector agroalimentario pero es que también podemos aprovecharlo para mucha gente que ahora mismo quizá no tiene un puesto de trabajo o que tiene que digamos reciclarse esto que parece que se dice tan fácil pero es que cuesta mucho trabajo y también para los jóvenes que igual también pueden ver en la tecnología quizá esa forma de darle una vuelta de tuerca a lo que hacen y digo no solo programar no solo ser ingenieros o ingenieras sino oye pues voy a ser lingüista pero lingüista computacional voy a estudiar biomedicina porque ahora llega todo este poder de combinar distintas disciplinas y aprovecharnos de eso y yo creo que ahí somos bueno como decía Nadia no tenemos que complejarnos tenemos que soñar hay un poco no tener límites y ver hasta donde nos lleva hasta donde nos lleva sin miedo y yo espero que con todo el dinero que va a venir pues que esos fondos europeos fomenten muchísimo la colaboración entre sector público sector privado emprendimiento y a ver hasta donde llegamos claro ojalá nos sorprendamos para bien y Gonzalo muy brevemente como decía Néria ¿qué podemos soñar en el mundo del emprendimiento y me consta que hay emprendedores en la sala o que les gustaría ser emprendedores en el futuro ¿qué pueden esperar? yo creo que por recoger un poco el testigo de lo que decía la vicepresidenta una cosa que yo también noté usted mencionaba cuando volvió de Bruselas yo creo que cuando llegué a Silicon Valley una de las primeras cosas que te das cuenta es que no son tan distintos es decir al final realmente te das cuenta de que es gente normal que está haciendo cosas normales que obviamente tienen problemas en todas partes obviamente desde el punto de vista democrático en todos los países que al final no hay como irte fuera para darte cuenta de lo bien que estamos aquí y realmente pues darse cuenta de que tanto en los países como en las personas pues es posible entonces yo me alegraba como decía antes de lo bien que está el ecosistema y de lo mucho que se está haciendo y creo que precisamente como decía antes me parece importante recalcar que es una oportunidad es una oportunidad al final de que los fondos europeos se estén empleando precisamente en transformar nuestra economía al final yo creo que llevamos hablando décadas de transformar el modelo productivo de España ahora es ese momento esa oportunidad que tenemos se están haciendo transformaciones muy importantes se han hecho reformas que han hecho que seamos el primer país de la Unión Europea en recibir los fondos y yo creo que también como mencionabais es importante que desde la sociedad civil también se haga un esfuerzo por aprovechar esta oportunidad porque al final yo creo que debe ser algo que se haga desde el conjunto de la ciudadanía obviamente los líderes políticos tienen o sea tienen que liderar esta transformación pero yo creo que es importante muy importante que la sociedad civil que los jóvenes hagamos nuestras reivindicaciones y las demandas porque al final vemos todos los días ejemplos de que si realmente se hace ruido y si se hacen reivindicaciones pues se nos escucha y la política actúa yo la oía ayer hablar precisamente del tema de los mayores con el tema bancario de cómo pues a lo mejor precisamente se estaban haciendo cosas en el ámbito rural pero que a lo mejor no se detecta el problema o no se saben las reivindicaciones y es la sociedad civil la que se tiene que movilizar entonces yo creo que es muy importante que se hagan precisamente este tipo de encuentros este tipo de diálogos que la gente joven alce la voz para hacer escuchar nuestras reivindicaciones y que seamos un poco todos los que utilicemos la oportunidad que se nos presenta ahora para transformar para modernizar nuestra economía y para apostar por ese nuevo modelo económico Estupendo muchísimas gracias Estefanía Yo creo que los jóvenes presentan unas características que por un lado es lo que comentábamos antes tal vez su cultura política a lomos de la circunstancia material que tienen cuando se incorporan al mercado de trabajo es un poco desesperanzadora pero en el fondo si tienen algo que a mí me parece muy positivo y a mí me hace tener esperanza creo que a veces creemos que los jóvenes están desentendidos de la política o que no participan y esto es un ejemplo lleno hasta la bandera de jóvenes pero yo quiero poner un ejemplo los movimientos más importantes que ha tenido este país han sido básicamente de gente joven defendiendo derechos hemos visto las manifestaciones feministas como comentaba la ministra la importancia de cómo el movimiento feminista ha ido avanzando en este tiempo vemos a los jóvenes absolutamente preocupados por el cambio climático que esto es algo que dices igual pobre chaval sus condiciones no son muy buenas pero está preocupado por grandes debates de la humanidad y eso creo que es de apreciar y son esas cosas intangibles que en el fondo es lo que ayudan a articular una conciencia colectiva positiva pero por qué son escuchados ahí y esto es importante o por qué ellos ahí les gusta participar porque ahí sienten que las cosas aún pueden cambiar uno siente o yo siento igual soy ilusa que las mujeres algún día lograremos la igualdad total en el buen sentido o uno siente que aún estamos a tiempo de parar el cambio climático y uno ahí se esfuerza pero a lo mejor lo que pasa con las cuestiones económicas es que se han resignado yo creo que ha sido muy a lomos de momentos anteriores más de crisis donde ellos igual iban a negociar sus condiciones laborales y decían pues mira si tú no las quieres las quiere otro que la cola es muy larga siguiente y esa sensación de desprotección que teníamos no hace tanto en este país con el gran sufrimiento de la crisis económica pues digamos que ha forjado una cultura soy yo ahí luchando yo solo y ahí hay una resignación por tanto vemos que sí que quieren participar pero participan donde creen que se les va a escuchar no participan donde creen que igual no se les va a escuchar tanto por esa cultura que se ha forjado a lomos de una desprotección que insisto trajo la crisis de hace unos años y para mí esto es importante porque creo que los nuevos movimientos reaccionarios se están articulando mucho en torno al sentimiento de abandono y ahí igual yo hago un mea culpa lo he dicho estos días no estoy diciendo nada raro creo que a veces generamos la sensación de que la política es algo virtual porque uno igual está en su casa abre el monedero está vacío pero la tele se está apuñalando a un partido político entonces uno igual dice no sé que he desconectado con mi realidad pero para mí es importante eso que la capacidad de comunicar que la política es real es tangible porque insisto los movimientos reaccionarios cada vez más se han dedicado a detectar nichos de gente que se siente abandonado igual es muy fácil decirles no se hace política no te escuchan cuando igual no están llegando esos datos y eso es importante que refutar todo el tiempo para mí la pedagogía democrática como militantes de la democracia es como lo más importante y por último para mí la capacidad del sistema después de estos años de cambio político de demostrar que verdaderamente se ha cambiado no es para tener lo mismo de otra forma sino que se escucha que se está encima de o sea que más allá de que haya movimientos que quieren retrotraernos mucho más atrás que haya experiencias de no sé igual me ha parecido bonito hoy la empatía que ha demostrado todo el Congreso con lo que estábamos viviendo a mí me ha parecido bonito que no se ha hecho carnaza por parte de los grupos del gobierno o del resto de la Cámara con la circunstancia que está viviendo un partido en nuestro país porque creo que nadie se alegra de que uno de los partidos de Estado esté pasando esa circunstancia pero para mí eso es un ejemplo de la política puede ser bonita quiero decir la gente no tiene por qué acuchillándose por los pasillos y eso es fundamental porque si la gente siente que el sistema ha cambiado para volver a lo de siempre pues tal vez como ya hemos vivido un cambio lo siguiente sea ya no pensar que el cambio vaya a ser mejor sino que los cambios eso no serán a peor nihilismo ira desesperanza las instituciones la gente sintiendo que no hacen su función pero yo creo que insisto que si la gente se moviliza por lo que cree que puede cambiar es que aún no está todo perdido aún podemos seguir transmitiendo la sensación de las cosas aún pueden ser distintas esperemos que precisamente este diálogo fomente y sea una muestra porque al final esto como yo lo entiendo es política es decir qué cosas queremos qué intereses tenemos y transmitirlos para que se puedan cambiar las cosas vamos a pasar ya a las preguntas el momento que creo que bastante basándome en la cantidad de tarjetas que me han pasado gran parte de la sala estaba esperando ese momento voy a pedir por favor más brevedad si hay preguntas a las que no respondéis los cuatro no pasa absolutamente nada y vamos a ir de tres en tres para que podamos ir rápidamente entonces si se pueden levantar para que les pasemos el micrófono Patricia Mañueco y Luis Moedano por favor se lo agradeceríamos y mientras tanto vamos a poner la primera pregunta que nos ha llegado desde el reto de las redes sociales de Palmi Hola soy Palmi soy artista y en mi círculo de colegas artistas emprendedoras hay mucho desconocimiento en cuanto al acceso e incluso la mera existencia de las convocatorias del plan de recuperación ¿qué medidas tiene el gobierno en mente para divulgar y hacer estas ayudas un poquito más accesibles para emprendedoras? Gracias Estupendo se me ha olvidado mencionar por favor ya no nos mandéis más preguntas porque es que no va a haber tiempo entonces eso que os podéis ahorrar y ¿dónde están Patricia y Luis? Adelante ¿no tenéis micro? Pues a grito pelado Bueno estamos haciendo el TFG sobre la renta básica universal y muy pegado a todo lo que estamos hablando sobre todo temas de emprendimiento queremos saber si veis eso como una medida posible para incentivar a los jóvenes o si va a ser más como perdernos ¿no? porque la renta básica universal es un un dinero que da el gobierno al mes para motivar el trabajo y tal entonces queríamos lo he redactado muchísimo mejor en la pregunta ¿no? ¿no tenéis una buena? pero nada saber si es una medida buena para para incentivar a los jóvenes también a que salgamos si no hagamos porque yo ahora que estoy entrando en el mundo laboral me dice mucho lo de trabaja de lo que te va a dar de comer ¿no? yo quiero saber y si quiero emprender ¿la ayuda al gobierno me va a servir para sacar eso adelante? ¿no? entonces lo veis como una medida buena muchas gracias Entiendo que es pregunta conjunta por vuestro TFG Sí hablábamos un poco de la situación que Estefanía mencionaba de que los jóvenes nos encontramos en un 31% cerca de la precariedad luego también vemos que el gobierno lanza medidas muy cercanas a esa renta básica como puede ser la ayuda al alquiler o el bono cultural para los jóvenes entonces nosotros nos planteábamos ¿eso puede ser el prólogo para este capítulo de la renta básica? Todo vuestro ¿ya respondemos? ¿Queréis responder? No, pero me agradezco esta primera parte porque realmente como suele suceder en estas ocasiones está bien hablar pero sobre todo está muy bien escuchar porque nosotros hemos puesto en marcha una página web publicamos en las redes sociales las convocatorias hay una por cierto un programa gestionado por Enisa específico para apoyar el emprendimiento liderado por mujeres que ya se ha puesto en marcha y está yendo muy bien estamos viendo por supuesto todo lo que podemos hacer para mejorar la capacidad de los jóvenes para emprender es verdad que no nos hemos planteado el que hubiese una renta que acompañase ese proceso lo que sí hemos hecho es una ley de startups que va a favorecer mucho la remuneración de ese tipo de iniciativas en cuanto a pues las formas de remunerar con stock options también beneficios fiscales muy importantes para la contratación incluso para la repatriación de talento pero no era consciente de que quizá tenemos que establecer un canal de comunicación muy directa está aquí mi directora de comunicación la estoy mirando porque tenemos que pensar en un canal que permita llegar directamente a las personas más jóvenes y que pueda permitirnos responder de una manera sencilla a todo este tipo de preguntas porque hay mucha información pero quizá no estamos acertando con el canal para hacerosla llegar para no seguirme enrollando aquí con detalles es exactamente lo que decía un poco Palmi también en su pregunta necesitamos divulgación yo como emprendedor la verdad es que sí que obviamente creo necesario que haya transparencia y que efectivamente llegue a todos los jóvenes también es verdad que lo que estamos viendo es que se están sacando muchísimas convocatorias muy rápido y que está cambiando todo mucho entonces también yo creo que por ser justos al final como es también un proceso de diálogo que estamos teniendo un poco entre los emprendedores entre el sector privado y el sector público y está cambiando constantemente es verdad que es difícil es difícil de comunicar y es un reto yo se lo reconozco nosotros tuvimos la oportunidad el otro día además a través de Talento para el Futuro de reunirnos con el alto comisionado de España Nación Emprendedora que están haciendo un trabajo impresionante y ellos también nos comunicaban que al final su labor es coordinar un poco a todas las administraciones en temas de emprendimiento y que quieren estar muy cerca de los jóvenes y muy cerca de los emprendedores en general porque necesitan oír nuestras demandas y necesitan realmente ser capaces de entender cómo la sociedad realmente como los emprendedores están entendiendo estas convocatorias entonces efectivamente hay muchísimas oportunidades ahora lo vuelvo a decir y creo que debemos aprovecharlas y todos tenemos que hacer un esfuerzo por que esa comunicación y por que todas al final lleguen porque lo que decíamos antes es muy importante en el sentido de que tiene que ser una recuperación justa que llegue a todo el mundo y yo sé que la vicepresidenta he hablado de esto varias ocasiones pero también aprovecho si me permitís para lanzarle un poco la pregunta de qué acciones concretas se están tomando para yo creo que hay una preocupación también entre los emprendedores de que muchos de estos fondos europeos se acaben quedando en las grandes empresas en los de siempre en el IBEX es verdad que para muchas pymes o muchos autónomos es difícil enterarse de todas las convocatorias y entonces parece que solamente los que tienen un departamento grande pueden acceder a ellas entonces es importante también yo creo crear más ayuda pública para esa transparencia y oficinas que estén cerca de los emprendedores para que podamos estar informados de todo y llegue a todo el mundo Vicepresidenta por alusiones si quiere responder lo quiero monopolizar no pero agradezco que lo señales porque realmente aparte de la página web vamos a poner en marcha en el 060 un servicio de respuesta precisamente para llegar con las pymes hemos desplegado en todo el territorio unas oficinas que se llaman Alcelera Pyme con las cámaras de comercio para tratar de llegar desde la provincia a también el ámbito rural es verdad que es un proceso que se está desplegando hemos avanzado muchísimo en el primer año pero ahora es cuando estamos empezando a llegar a esa velocidad de crucero pero yo creo que de hoy me llevo una idea y es que también tenemos que recurrir a asociaciones como la vuestra a las organizaciones de la sociedad civil como cámaras de resonancia y como vehículos para poder permear al conjunto de la población y llegar a los jóvenes o sea que me llevo ideas de temas que vamos a poner en marcha sin duda para poder facilitar la vida a los emprendedores del presente y del futuro Sí yo por añadir sobre esta cuestión yo creo que el esquema de la comunicación ha cambiado mucho igual uno a veces cree yo que sé pues si lo han yo que sé ha habido un anuncio institucional que ha salido por la radio por televisión pero claro cuál es el problema con los jóvenes que ellos tienen sus microentornos y parece una tontería y no es una frivolidad pero tienen sus tweets sus youtubes sus tiktoks es decir que a veces también un poco adecuar la información a sus nuevos canales a las esferas donde ellos están pues también es una forma de acercarlo porque sí que tenemos este problema de la fragmentación de las audiencias y a ver por un lado es una pena porque antes igual se construía una esfera pública más cohesionada yo siempre digo a mí me gusta la política porque con mi padre veía informe semanal cuando era pequeña entonces ahora parece como que está de moda ver estas cosas con la familia ahora cada uno está con su pantalla y su maquinita pero bueno también es vías a explorar para igual llegar a un público mucho más concreto si se sabe que están ahí se llegan más rápido efectivamente tenemos nuestros propios ecosistemas y confieso que a veces tenemos que hacer un esfuerzo por meternos en los del resto pero bueno poco a poco y vamos a pasar a la segunda tanda de preguntas por favor que Daniel e Iris si pueden Daniel Ackerman si pueden ponerse de pie para que les vayamos pasando el micrófono mientras ponemos la pregunta de Víctor Hola mi nombre es Víctor y mi pregunta para la vicepresidenta María Calviño es la siguiente teniendo en cuenta la decisión que ha tomado Bélgica de aprobar una semana laboral de cuatro días sería esto viable en España y en caso afirmativo sería usted más favorable de la propuesta belga de mantener las 40 horas semanales o apostaría por reducirlas a las actuales ocho diarias muchas gracias y un saludo Daniel Buenas tardes actualmente aquí estamos muchos jóvenes los jóvenes estamos presentes aquí pero no estamos normalmente en las instituciones públicas normalmente las instituciones están plagadas de personas de mucha mayor edad que esto creo que también condiciona mucho que el poder de decisiones esté muy alejado de nuestras necesidades esto también tiene que ver con la desafección política Estefanía lo podrá responder quizás con ese enfoque pero que puede hacer la administración pública que se pueda hacer desde el poder público para que los jóvenes también estemos más estimulados para acercarnos a la política al poder de decisión de la política gracias Iris no sé si tiene micrófono creo que está a mi derecha al fondo gracias es que estoy un poco escondida aquí bueno yo soy Iris yo formo parte de una organización que se llama Junior Female Leaders y nosotras bueno nuestra organización intenta acercar a todas las mujeres y a las niñas a la política y a las relaciones internacionales y yo quería haceros una pregunta muy simple y es bueno ¿qué mecanismos o herramientas tenemos los jóvenes para incidir en la política y generar impacto y si pudierais darnos un consejo a todas las niñas y mujeres o una hoja de ruta para acercarnos a la toma de decisiones? Caray que buenas preguntas yo con los temas de cómo pueden los jóvenes tener más proyección yo creo que quizás Estefanía tiene más o vosotros mismos podéis contar más vuestra experiencia porque yo soy de ese grupo que ha dicho aquí el joven que es de bastante mayor edad muy majo así que ahí tengo un poquito más lejos la experiencia de cómo de cómo participar y la verdad es que yo desde muy joven he tenido mucha inquietud y también quizás como decía Estefanía por haberlo vivido en mi casa y me ha interesado mucho los debates y sobre todo me ha interesado cambiar el mundo ¿cómo podía a través de mis acciones cambiar y construir un mundo mejor? y yo sigo creyendo en eso pero comentaba Víctor una pregunta que es muy interesante y lo que han hecho en Bélgica es una idea que consiste en trabajar cuatro días quizás pero trabajar las mismas horas y si se asume que se trabajan menos horas es por supuesto reducir el sueldo en esa misma proporción lo digo porque hubo una primera reacción un poco más en plan de vamos a trabajar menos nos van a pagar lo mismo y claro no este tipo de quiero decir que es este tipo de propuestas que hay que ser consciente de que hay que dependerá de las circunstancias de un determinado sector de una determinada empresa de un determinado trabajador habrá que ver hasta qué punto puede una determinada economía asumir o cambiar su forma de funcionar nosotros vamos a realizar y se acordó el año pasado que íbamos a hacer un proyecto piloto vamos a analizarlo pero yo creo que lo que sí ya tenemos aquí es un cambio importante y que yo creo está para quedarse en cuanto a la flexibilidad de la organización del trabajo yo creo que la pandemia ha acelerado exponencialmente la digitalización de nuestro país lo comentabais antes y lo que ha venido es el teletrabajo que tiene sus pros y sus contras también pero que desde luego lo que nos permite es una organización muchísimo más flexible del horario de trabajo sobre todo si uno no es vicepresidente del gobierno o ministro porque ahí las horas no tienen límite pero en general yo lo que veo a mi alrededor es que se ha asumido y es un elemento positivo de la pandemia una mayor flexibilidad que yo creo que va a ser positiva también desde el punto de vista económico porque supone una mayor eficiencia si trabajamos intensamente pero también podemos organizarnos pues esa es una ventaja que se va a notar sobre la participación política creo que fue en las últimas elecciones que los jóvenes eran un 23% del censo claro no es mucho el resto de 80 no son jóvenes entonces creo que obviamente yo diría votar porque al final es la capacidad de decidir a veces uno dice esto es como reciclar si reciclo una botella pues no salvo la humanidad pero bueno si todos reciclamos una botella igual si la salvamos pues yo creo que votar es lo mismo al final ¿a quién se escucha? pues a los colectivos que más votan hay un problema de incentivos electorales de hecho en Alemania siempre se habla de esto de bajar la edad que aquí también han llegado algunas propuestas un poco para representar mucho más a estos jóvenes pero también dices bueno igual uno no está tan maduro con 16 que con 18 ¿no? ahí están los debates yo diría primero votar y luego también creo que a los jóvenes las formas de participación política vinculadas por los partidos les echan un poco para atrás porque lo ven un poco como algo institucional hoy leía que en la cultura política de los jóvenes hay un tema que es la percepción de que hay un ellos nosotros los jóvenes y ellos que son los medios los partidos las empresas pero es como un ellos y por tanto esto también explica porque hoy en día está tan de moda hacerse una lista electoral y presentarse a unas elecciones aquí articulación orgánica de un partido ya no se da tanto pero hay muchas formas de no está tan de moda los que han resistido precisamente son los que tenían poder orgánico tenían estructura orgánica pero yo creo que hay muchas formas de participar y por supuesto hay cantidad de colectivos orientados a ayudar a repartir comida entre las personas que no tienen eso también es política implicarte en tu comunidad grupos de sororidad como digo yo ir ahí con una serie de mujeres o de hombres un poco a pensar a reflexionar sobre el feminismo hay muchas formas informales de participación y yo creo que lo importante es eso si tenemos una voz usarla y claro para que nos escuchen más pues eso ya depende más de la capacidad de integrar eso es decir que haya esa receptividad de escuchar y por último quería decir que el chico Víctor que ha intervenido lo conozco que esto está bien que lo diga porque el otro día fui a un podcast que me entrevistaron en Premio Ademar y él me dijo voy a mandar una pregunta eso de lo que vas así que un saludo Víctor que me ha hecho mucha ilusión que hayan elegido tu pregunta pero si me entrevistaron por mi libro ya que estoy aquí pues hago propaganda el berrinche por ejemplo el berrinche político que va de todas estas cosas que estamos hablando pero que me ha hecho mucha gracia mira un crossover yo quería añadir sobre lo que comentaba Estefanía quizá con no sé si con mi mismo ejemplo pero a mí me pasaba un poco que siempre me me generaba como no sé si rechazo es la palabra pero esto de no sé juventudes como que yo siempre había hecho muchas cosas pero no me veía dentro del mundo político y sin embargo ahora con todo esto de que haces bueno yo hago mucha divulgación me muevo mucho es verdad pero me dedico a hablar de lo que sé no intento abarcar mucho más y la gente me dice es que que bien hablas o te veo ahí como debatiendo pues eso con ministras y tal y dices claro porque al final moverte fuera de tus círculos te obliga a hacer ese esfuerzo de comunicar no de hablar como tú hablas en el día a día como yo hablo con mis compañeros sino hablar entendiéndote con la otra persona y yo creo que un ejercicio muy interesante es por supuesto dentro de esa asociación o de esas iniciativas pues tú tienes tus canales y eso está claro pero asistir a este tipo de espacios aprovechar lo que bien llamamos los networking muchas veces simplemente ahora cuando termine todo esto tendremos una ocasión de charlar con personas pero es que incluso el llamar o escribir un email yo que sé por LinkedIn o a un jefe de gabinete o de comunicación muchas veces te responden o sea yo eso de verdad lo he aprendido y quizás es porque nos pensamos que está todo como muy separado y no realmente hay gente que se dedica también a canalizar bueno pues todas estas cosas es verdad que igual tienes que intentarlo varias veces y luego con el tiempo vas cogiendo protagonismo pero yo creo que es un buen ejercicio al menos intentarlo y decir bueno pues ahí está como mi granito de arena poco a poco poco a poco y luego aprovecharnos de internet que yo creo que es maravilloso para todas estas cosas vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar también aprovechar el granito de arena de Jesús y de Valentina creo que es Valentina que están aquí porque estamos de suerte y nos da tiempo a dos preguntas más entonces si os podéis poner de pie por favor para que mis compañeros os encuentren y os pasen el micro Valentina adelante Hola, buenas tardes habéis expuesto que nos encontramos en un momento sin precedentes de oportunidades de progreso lo cual lo comparto y me gustaría preguntaros qué papel creéis que va a tener la digitalización en la construcción de un ecosistema más favorable laboral para los jóvenes gracias ¿se oye? sí vale, yo soy Jesús soy secretario general de la Asunción Network España y bueno en este debate que habéis tenido habéis hablado bastante de juventud de futuro también de Europa y yo quería preguntar precisamente por esto que aúna esos tres conceptos que es la conferencia sobre el futuro de Europa ahora mismo se está debatiendo sobre qué queremos que sea Europa en los próximos años y mi pregunta era bueno, un poco para la vicepresidenta pero para el resto de ponentes también ¿cuál es el compromiso real del gobierno y en general de las entidades de la sociedad española con las conclusiones que salgan de esta conferencia y que sobre todo tengan un impacto real en la juventud española y la juventud europea? gracias sé que es muy difícil pero os voy a pedir la máxima brevedad en las respuestas si quieres dejo yo para el final así me que hablen ellos y yo digo dos cosillas fenomenal pues adelante dice yo bueno, yo creo que respecto a la digitalización es muy importante lo que decíamos antes de realmente que consideremos que la digitalización puede ser un motor transformador de nuestra economía yo creo que efectivamente abre muchísimas oportunidades y además también va a reducir muchísimas desigualdades en cuanto al empleo yo también un poco por vender mi libro y hablar de mi proyecto nosotros estamos precisamente porque me parece una cosa relevante estamos trabajando profundamente por la calidad de los empleos en el sector de la hostelería y creemos que realmente la digitalización puede afectar muchísimo a reducir la carga de trabajo del personal lo cual al final conlleva un aumento de la productividad una reducción de esta carga que realmente hace que muchísimos de esos trabajos sean precarios y sean temporales entonces yo creo que la digitalización puede afectar mucho al mercado laboral en cuanto podemos realmente crear puestos de mayor valor añadido y podemos realmente hacer que estos puestos sean de mayor calidad y también uniéndolo un poco antes con lo que hablábamos de la jornada laboral de cuatro días creo que también es una oportunidad en ese sentido porque efectivamente lo que ha hecho Bélgica es más un tema de flexibilización y no tanto de reducción de la jornada laboral pero al final la reducción de la jornada laboral es una reivindicación histórica que avanzó mucho durante la revolución industrial y que ha estado parada durante varias décadas y yo creo que ahora también es un buen momento para plantearlo porque al final gracias a la digitalización gracias al aumento de productividad pues podemos empezar a plantear obviamente no en todas las industrias y no en todos los testigos de trabajo pero podemos mejorar la calidad de estos empleos y mejorar también obviamente las condiciones de los trabajos Sí, yo muy rápidamente quería decir que veamos la digitalización como algo presente muchas veces decimos va, cuando llegue la digitalización o todo esto que va a venir yo también a veces lo hago pero esto está aquí o sea lo que pasa que cuesta mucho meterlo a veces en agendas políticas y en los grandes medios pero efectivamente lo que comentaba Gonzalo bueno, pues la digitalización tiene un poder transformador es verdad que hay partes muy positivas hay otras partes que bueno pues vendrán y seguirán ajustando con el tiempo un poco como yo uso la metáfora de lo que hicimos con el coche o sea la digitalización es como ese coche y ahora hay que poner el cinturón de seguridad el airbag y ver cómo vamos ahí haciendo regulación para que todo el mundo esté cómodo y no sea perjudicial para nosotros y nosotras y que os animéis sobre todo a buscar qué se hace en vuestro sector junto con tecnología digitalización etcétera y ahí apostar apostar mucho que va a haber mucho trabajo Sí brevemente yo creo que la digitalización trae la oportunidad de introducir como más calidad a lo que hacemos o más especialización puestos de trabajo como más especializados o orientados a unas necesidades que digamos que necesitan de una mano de obra que esté cualificada en todos los ámbitos y también creo que la digitalización igual esto es un poco filosófico trae infinitud infinito y qué no tenemos infinito infinito no tenemos tiempo y creo que a medida que los procesos se digitalizan la gente puede disponer más de su tiempo y esto es muy importante porque los mileniales los Zeta las personas jóvenes valoran mucho el tiempo y eso es un elemento mucha gente ya lo estamos viendo mira fijaos hubo este esto que pasó en Estados Unidos que también pasó en algunos países de Europa el tema de la gran dimisión que dejaban el trabajo que estaban quemados un poco la pandemia las condiciones de trabajo luego también había gente que tenía un buen salario y también estaba quemada pero fijaos si alguien que tiene un buen salario y está quemado deja su trabajo es que a lo mejor no solo le mueve la remuneración económica igual quiere disponer más de su tiempo quiere disponer más de una capacidad de organizar la vida más allá del trabajo no que sea una vida anexada a un trabajo entonces yo creo que eso puede estar muy bien si lo que valoramos es el tiempo pues que la digitalización traiga más tiempo para que nos ahorre procesos bueno la verdad es que son tantas cuestiones pero dos tres tengo que decir tres cosas una yo creo que la digitalización es la revolución industrial de nuestro tiempo y hablabas de hace 15 años cuando empezaste es que en los últimos 20 años ha sido un giro copernicano no sé qué palabras utilizar para decir claro el mundo ha cambiado radicalmente y como todas las revoluciones industriales afecta a la tecnología a las empresas a la estructura de las empresas las relaciones laborales las relaciones sociales la política entonces el reto que tenemos y España está muy bien posicionada porque tenemos unas redes de banda ancha que son las mejores de Europa porque tenemos empresas grandes líderes pequeñas que crecen a toda velocidad porque tenemos magníficas universidades magníficos centros de investigación y por tanto esta revolución industrial nos pilla bien vale es una gran oportunidad pero ¿cuál es el reto? el reto y es lo que es el plan de recuperación es acelerar todo lo positivo la creación de esos empleos de futuro la formación de las generaciones que puedan aprovechar esos empleos la capacitación del conjunto de la sociedad para que pueda aprovechar y sentirse incluida con esas nuevas tecnologías y evitar los riesgos riesgos que tienen que ver con la estructura del trabajo y los cambios en determinados puestos pero tienen que ver y no quería dejar de mencionarlo con los derechos la protección asegurarnos de que esta digitalización es humanista y que protege en el ámbito digital los derechos y valores que tenemos en el mundo analógico y no podemos relajarnos con este tema porque verdaderamente el riesgo de que los sesgos que existen se agranden en esa nueva realidad digital de que la inteligencia artificial piense de una determinada manera o en un determinado idioma y de repente no refleje nuestra propia visión del mundo ese riesgo está ahí y por eso no tenemos tiempo que perder y por eso nuestro planteamiento es rápidamente tenemos que hacer esta transformación para aprovechar lo bueno y evitar los riesgos de esa visión distópica a la que tú te referías que creo que es un futuro posible que tenemos que por supuesto evitar eso en cuanto a la digitalización había una pregunta sobre el europeísmo y sobre qué va a pasar con este debate sobre el futuro de Europa yo creo que ha coincidido que se ha producido o se ha puesto en marcha este debate sobre el futuro de Europa antes de que llegase la pandemia ya estaba en la idea al mismo tiempo nosotros hemos lanzado desde el gobierno la visión España 2050 una serie de debates que también han tenido lugar en todo nuestro país para reflexionar sobre dónde vamos a estar en 2050 que parece muy lejos pero es a la vuelta de la esquina y todo esto en un momento que además la pandemia y la digitalización están siendo catalizadores de ese cambio y yo creo que es muy importante que estemos teniendo estos debates porque hay que pararse y reflexionar y tratar de encauzar los procesos en lugar de encontrarnos que somos esclavos de ese cambio o somos en fin una vela a la que lleva el viento sin dirección y yo creo que todos estos debates van a llevar a propuestas y a conclusiones que pueden ser muy útiles y yo creo que España se va a sentir muy cómoda porque España es probablemente el país más proeuropeista de toda la Unión Europea lo éramos antes yo creo que lo somos aún más después de la pandemia porque somos conscientes de que sin Europa las vacunas no estarían ahí y la respuesta que ha habido desde el punto de vista económico y financiero y social no estaría ahí y por tanto yo no lo sé María Ángeles si tú tienes otra perspectiva pero mi impresión es que vamos a poder trabajar muy bien con las conclusiones que salgan de ese proceso porque está muy alineado con el propio debate que hemos lanzado desde el gobierno hasta el 2050 y solo quería dejar con una última idea que un tercer punto que era el que quería reaccionar a algo que has dicho Estefanía que me había parecido muy importante el tiempo el tiempo para decir que sí sí pero es que nosotros en esta sala somos privilegiados mi prioridad es europeizar el mercado laboral y eso quiere decir bajar el desempleo juvenil porque ahí es donde empezamos hay un 30% de jóvenes que a lo mejor las estadísticas pueden tener sus comentarios o sus lagunas pero no deja de ser cierto que el paro juvenil es el primer problema que tenemos en el mercado laboral español y por eso nuestra prioridad desde luego como gobierno tiene que ser acabar con ese paro juvenil yo soy de las que pienso que hay una oportunidad que si acertamos con este proceso de cambio si aprovechamos las palancas digitales la nueva economía verde si modernizamos nuestra economía si damos la capacidad y la formación a los jóvenes y las noticias son buenas el abandono juvenil prematuro el abandono escolar ha bajado del 18% al 13% en estos últimos tres años vamos a dotar 230.000 plazas de formación profesional vamos a impulsar si lo hacemos bien creo que podemos erradicar este primer problema y entonces podremos empezar a pensar en que queremos más tiempo en que queremos porque lo primero hay que dar a los jóvenes es oportunidades y el mercado de trabajo es la base para luchar contra las desigualdades así que yo por lo menos os dejo con ese objetivo que parece difícil pero que desde luego creo no tenemos que resignarnos que es otro mensaje que tú has lanzado creo que resignación cero aquí hay que aprovechar todas las oportunidades y mirar al futuro como una página que no está escrita y que depende mucho de lo que hagamos los que ya tenemos en este momento las responsabilidades pero sobre todo de lo que hagáis vosotros y que aprovechéis vuestra voz para manifestar vuestras ideas y desde luego penséis que no tenéis límites y que tenéis que mirar al futuro con esa visión de seguridad en vosotros mismos y de confianza en que juntos vamos a conseguir que ese futuro sea el utópico o lo más cercano al utópico y lo más alejado del distópico que podamos lograr esperemos que sí que entre todos consigamos acabar con este problema que creo que todos somos conscientes de que que es muy serio y va a ser transformador me voy a tomar mi último derecho como moderadora era la última ronda de preguntas pero yo tengo una y además es doble voy a hacer la pregunta que es vamos a tratar de acabar con un mensaje de esperanza para todas las personas que nos están escuchando especialmente para los y las jóvenes entonces mi pregunta es ¿cuál sería ese? y me voy a tomar otro derecho que es decir una frase que siempre he querido decir muy brevemente un titular por donde por ejemplo Nerea pues mi mensaje sería que bueno ya lo he dicho pero voy a recalcarlo la digitalización está aquí la tecnología nos va a traer cosas muy buenas tenemos que pasar de ser consumistas a ser personas que utilicen la tecnología para bueno como herramienta y ese creo que es mi mensaje y mi titular sería pues el que acababa de decir la vicepresidenta me ha gustado mucho lo del futuro utópico y no distópico pero con tecnología creo que vamos a poder hacer muchas cosas en los próximos años Gonzalo al titular yo creo que mi conclusión desde luego es que tenemos que aprovechar esta oportunidad y el titular sería que la digitalización es el motor de crecimiento de nuestro futuro yo diría que no hay que dar la democracia por descontada sino que hay que luchar cada día y allí donde veamos gestos actitudes que la degradan pues enfrentarnos a ellos ser conscientes de que no podemos tolerar según que degradación porque yo creo que es el mejor sistema que tenemos que hayamos conocido y que la democracia somos todos y obviamente la democracia también es implicarse participar la democracia es creer pues eso que el futuro no está escrito y que aún podemos cambiar las cosas y sobre todo tener esa ilusión que pueda haber un mañana que sea distinto pero sobre todo sobre la base del respeto y de la tolerancia no están las cuestiones como se dice los derechos por debajo de las cuestiones materiales están a la par porque creo que sí que nos abocan a veces un poco a elegir quieres comer o tener derechos bueno yo quiero tenerlo todo entonces que podemos seguir luchando porque los colectivos que se sienten excluidos se sientan integrados y bien en nuestra comunidad y a la vez podemos tener derecho a unas condiciones dignas porque es lo que os decía antes es muy fácil caer en la tentación de que te digan que hay ciertos chivos expiatorios que desvían la atención de los que son tus problemas y eso no es cierto está a la par para mí los derechos son igual de importantes que las condiciones materiales y eso es la democracia que entre todos seamos conscientes de lo que está en juego y que no hay que dar por descontado que vivimos en el periodo de más progreso y libertad que hemos tenido nunca y por tanto que hay que defenderlo No tengo nada que añadir ya creo que los tres han sido magníficos para condensar los mensajes y ahí están los titulares Estupendo pues con este mensaje de esperanza nos gustaría cerrar el diálogo por mi parte solo tres, cuatro ideas que me han parecido clave que se han puesto sobre la mesa Uno que proteger es más importante que reconstruir que la representación importa que no hay que tener miedo y que no hay que acudir a las recetas fáciles para problemas que son complejos y finalmente que el futuro lo hacemos ahora todos y con confianza en que lo podemos hacer bien Muchísimas gracias a todos por vuestra participación a los ponentes y al público y os dejamos de nuevo con María Desafortunadamente llegamos al final del diálogo pero no quería dejar de decir que algo hemos hecho muy mal porque tenemos muchísimas preguntas que no hemos podido compartir pero yo creo que eso es un mensaje de que vamos a hacer algo realmente con esas preguntas yo creo que es lo más valioso que queda de hoy que hay muchísimo interés que cuando nos digan que los jóvenes no estamos interesados que vengan a un diálogo por el futuro y se lleven varios kilos de papeles se lo haremos llegar a la vicepresidenta se lo haremos llegar al gobierno y seguiremos trabajando para garantizar que la voz y las preguntas las preocupaciones de las personas jóvenes siguen presentes Muchísimas gracias nada que añadir a lo que ha dicho Paula yo creo que está claro que habéis demostrado que hay oportunidades y sobre todo que hay interés en hacerlo posible en hacerlo desde una visión intergeneracional Solo me queda deciros que os invitamos al próximo diálogo por el futuro del clima y de la energía cuya fecha y ponente principal serán confirmados muy brevemente y daros las gracias una vez más por haber participado por haber dejado vuestro pozo en esos papeles que ya os digo no van a ser papeles mojados ha sido un placer contar con todos y todas vosotras gracias gracias aplausos y ¡Gracias! ¡Gracias!